Tienes una banderita, wiii. Si, tengo una dedita en el culo así. Espérate, espérate, ¿por qué...? Uno, dos... Es que ya podemos entrar al trepo. ¿Por qué mira, el dos lo tenemos completo? Viste que... Si, el dos ya lo tenemos completo... ¿Cómo llegamos al trepo? Ah... Si, aquí nos quedamos. Si, aquí nos quedamos. En la zona central. Si, aquí nos quedamos. Por allá, ¿verdad? Este es el tres. Puente de luz, sólida. Si, aquí nos quedamos. Una banderita que... Ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora podemos grabar. Excelente. Ah, yo no llevo ni el tiempo del que estoy grabando. Así que voy a tener que utilizar la intuición porque no hay nada que me marque que horas son. Excepto mi celular que no sé en donde lo dejé. ¡Fuck! ¡Fuck! Ahí sí. ¡Fuck! 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 Sí, es que lo tengo... Ahí sí. ¡Fuck! 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 Esta prueba la crearon humanos y la abandonaron. Lo hacen mucho. Crean algo maravilloso. Y luego lo abandonan. ¿Sabéis por qué abandonaron esta prueba? Era muy peligrosa. Ahora es como se ha visto. Hombre que están nada más que desvirtuos en el lago, pero ya que estás aquí... ¡Oh, shit! ¿Qué pasa? Bueno. Tengo el portal rojo. Mira, tengo que dejar caer el portal rojo. Aquí. Así que ponte... ...atrás de donde estoy yo. Bueno, más o menos ahí para que caigamos en el lago azulito. ¡Uy! Ahí está. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! oh dios está ahí arriba ah pues si oh eso tuvo fácil estamos los dos puta otro no no ah 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 ya sé no la tengo idea ah mira eso ouch jajaja ah ya sé a ver va porque está Lolo agarrando ahora si ahora si ah y luego no sé si llegaste ya cómo llegué hasta allá Nicro cómo puta madre hago eso ah no bro acá oh fuck pero nada lo puse a muer nooo oh dios otra vez si oh no no jajaja ahí sí ahí sí ahí sí no fuck ah ahí sí ahora si ¿Con qué coño te chocas? No Ahí Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo ahí Déjalo ahí Esa es ahí Un poquito más A ver No, tiene que ser ahí Oh, ahí sigue Ya Ya está ahí No Ah, salió la bola Está en la bola Está en la bola No La bola No Ahí está Oh, Dios Ya Ya, 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 hay que crear un portal ahí, interruptor para que no lo deje pasar y nos limite No, no, es más fácil, mira No No, 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 no No, 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 no no alcanzo No, no Jajaja La mierda, esa mata, la bola, esa extinción Whatever Ya, eh, vamos a ver a hacer la bola Viva No, pero la bola ya es permanente cuando cae Si, ahora Espera, ya para llegar ¡BOLA! ¡BOLA! Espera Está de madrugado porque son las 3 de la mañana por allá O 4 de la mañana Si, ven acá, ven acá con la bola Aquí, aquí Salta Ah, pucha Si se puede tirar, estoy seguro Solamente que pongamos la pared allá arriba ¡Ah, ya sí, ya sí, ya sí! Mira Voy a intentar esto Agarra la bola Cuando brinques voy a poner un interruptor arriba Para que te toques No, la bola Me voy a poner un interruptor arriba Ya, pero ponlo acá ¿Para que cuando saltes te quedes ahí y luego lo voy a bajar para que pases? Dale, pero la bola se hizo mierda No, ahí está la bola Mira ¡BOLA! La verdad Ya cuando te choques pongo el otro portal ¡CHOQUE! ¡Ups! ¡Puta madre! No funcionó Otra vez volvemos a intentar ¡My bad! ¡My bad man! ¡Fuck up! Ya, vamos a saltar ¡Chocas! ¡Chocas! ¡Buena! Ya, ponen la bola Ya, ¿cómo en puta madre llego yo? ¡Pues lo mismo! Sí, pues espérate ¡Brinco! ¡Ah, puta madre! Ahí está, ya ¿Tú ya habéis averiguado cuál es la única cualidad humana? Voy a daros una pista Es lo único que no podéis hacer ¡Caca! ¡Glados! ¡Caca! ¿Cómo crees que sea la caca de Glados? ¿Tú te imaginas una tarjeta madre? Una buba ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! El nuevo spoiler ¡Somos nosotros! O sea El pastel es lo único que nos mueve Y somos una caca de Glados ¡Gracias! ¡Gracias! Me hiciste el día Pensaba que revisitar estas viejas pruebas sería una satisfacción Pero aunque os esforcéis en fallar la siguiente No estaré satisfecha ¡Aaah! ¿Qué the fuck? ¿Por qué me caí? ¡Uy! Aquí está como raro Yo supongo que voy a soportarle ahí al ladito Y uno ahí donde está la presa Y vayamos Ok, güey Y después Bueno, aquí tengo que entregar un portal Ah, no, mira No fácil Tenga uno abajo ¿Por qué me está? No Eso es muy fácil No 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 Ah, ya sé ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, mira, mira ¿Dónde estoy yo? Si está mejor, ¿no se puede? No, pero ahí lo puse Ah, se desaparece Ay, ahí está ¿Cómo es posible que no se pueda? No sé si es llegar allá arriba ¿No hay un portal allá arriba? No De nada, si le busco a uno allá, pues no vamos a llegar Espera, espera, espera Déjame ver que hay en otro lado Ah, ya Fácil Ay, te morí No Ahí está Oh, buenas ¿Estamos del otro lado? No, 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 no ¿Qué pedo? Ah, supongo que tienes un portal ahí Sí No, me caí No, 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 no Ahí está Ah, ahí está, entiendo. No, aquí no, obviamente no. Sí, no, ahí arriba. Nos doy y pasamos, hoy. Esperando a puche y zula que venga. No me dejes que no puede subir. No puede ser. Pero ponlo un poquito más abajo. Otro más abajo. Perfecto. Habéis fallado tantas veces en esta prueba que empezaba a pensar que os estabais volviendo humanos. Pero entonces, seguisteis podiendo intentarlo. ¡Arriba, los fuentes frutas lesiones de naga! ¡Ya aparece Laura Bosso! Mira la pupa como te saluda la pupa. Hola, soy una pupa. Next video.